Hola que tal, bienvenidos de vuelta a este Spider-Man Miles Morales, estamos trabajando en las misiones principales y bueno vamos a continuar después de obtener nuestro pase del metro en la última entrega, estamos con esta chica, no me acuerdo el nombre, vamos a ver, oye Melaza, aquí arriba, la escalera de incendios ahora tiembla más, cuidado al subir por eso, querías que nos viéramos aquí, casi me voy, te tardaste demasiado, ayúdame, se atascó la cápsula del tiempo tuvo días mejores, ¿recuerdas la combinación? sí, es, ah, es, ah, sí se acuerda bromea, van a tener que memorizar este código, no siempre estaré cerca para decírselo lo recordaremos, sí, lo haremos, lo recordaremos, sí, sí, bien, ahora, ¿qué van a poner dentro de esto? una cápsula del tiempo secreta, solo Miles y yo sabemos boom, eso es, en secreto estará salvo oye Rick, ¿tomarás el trabajo en Roxxon o qué? ¿por qué? ¿lo tomarás y no lo hago yo? quizá, espero ver la oferta ok, competencia, eh, pues me están proponiendo algo bueno, quieren que dirija su grupo de energía limpia, y ya me conoces la energía limpia salvará al mundo adoro a mi club de fans nerd y, hablando del rey de Roxxon, ya regreso ¿recuerdas la combinación, no? ah c- la secuencia de Fibonacci ¡bien! ¡el premio! digo, el convertidor de energía era bastante bueno es cierto ¿crees que aún lo exhiban en el centro científico? eso espero vaya mira nos que bobos Que Rick se ve más cool que nunca. Sí. ¿Le pasa algo? ¿Pelearon o algo así? No. No peleamos. Bien. Estamos bien. ¿Por qué perdimos contacto? Rayos, ya voy tarde. Debo irme. Oye, siento que ambos estamos ocultando algo. La próxima vez, sin secretos. ¿Está bien? Sí. Tal vez. Si llegas puntual. Hasta pronto, chaparrito. Seguramente es mal, chaparrito. ¿Sabes que soy más alto que tú, verdad? Aquí no. Nuestra graduación fue agridulce. Me gustó mucho haber visto a Finn. Debería buscar las otras cápsulas del tiempo. Aguero de un café. Pero más tarde, debo ir a casa para el mítin de mamá. Ok. Entonces. Ah, ya podemos salir. Buen momento para usar este pase ilimitado. Ah, vaya. O sea, va. Viajar rápidamente en el tiempo. Vemos el poder del SSD. Vamos a ver qué pasa. Teléfono. Listo. Tarjeta de metro. Lista. ¿La llave de la casa? Sí, la tengo. Ah, es lo del trailer. De la presentación inicial. Vamos. Llegaremos tarde. ¡Viejo, juro que te llenaré el traje de nieve! ¿Sigues usando tu traje, no? Sí, ya sabes, por si acaso. Todo va a estar bien. Mira, esta es mi parte favorita de vivir en Harlem. Feria callejera. Ray Tracy. ¿No es increíble? Sí, esto me gusta. ¿Qué ocurre desde Río Morales? ¿Vas a votar por él? Aún es difícil ver a mamá en la política. Ha sido maestra toda su vida. Bueno, en algo se parece, ¿no? Reunir a la gente, educarla, asegurarse de que no se lancen cosas entre ellos. Basta ya, Rolson. Río Morales. Quiero dos pastelillos y un café con la leche. ¿De preferirías que compraran y guardar cosas de mis oficinas? Sí, es una buena idea. ¿Vienes que quieren visitar sus visitas? Quiero bailar, que rico es. Ja, ja, ja. Una salchicha antes de que aplaudió Uy, va a tener un problema de... Suerte señora Morales Gracias Mira, a Robson le interesa mucho la vigilancia constante En verdad Buenas noches, vecinos ¿Recuerdan todo lo que perdimos cuando Robson demolió este bloque? Oye, ¿estás bien? Sí, es solo que la última vez que hicimos esto con mi mamá La luna del mejor helado casero en la ciudad de Nueva York Y Jennifer Baker Todo está hermoso Tu mamá cuenta con gente que la cuida La iglesia de Santa Teresa Y yo juro Llenaba la canzana con un musical de los miembros de miércoles Y ahora Robson transporta Newform su combustible experimental por toda la ciudad Pero no nos dicen los riesgos Este mensaje es para Robson Saino escribe A quien obedece es un asesino Esta plaza es un monumento a todo lo que él ha hecho No permitiré que la abran Los hombres lo detendrán No hay escapatoria Armas arriba Te necesitan Yo ayudo a tu mamá La tengo ¿Qué fue eso? Lo de la plaza fue solo un calentamiento ¿O una distracción? ¡Yo, yo, yo! ¡La escurria! ¡No! No Nos disparemos ¿Quieren? No Es ella, ¿no? Esa debe ser ella Tiene que ser ella No tiene forma de que no sea ella Desháganse de él Luego agarren todo lo que puedan ¡No! 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 Lo está desestabilizando ¡Abajo! Distraiganlo ¡No, no, 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 no! ¡No! Tengo que sacar a la gente del fuente Tengo que sacar a la gente del fuente Antes de que se caiga ¡El fuego! ¡No, no, no! ¡No! El autobús No, fue el autobús No te preocupes, te tengo Estas personas están atrapadas Tengo una idea Ay, se lo hagan Ay Hay que flamilizarlo Pégalo, pégalo, pégalo Le necesito algo para que puedan usar No, no, no No puedo detenerlo Aplaudan! No puedo detenerlo No puedo detenerlo AguTA Puede daño daño ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? Yo hice esto. Mis poderes... ... lo hice explotar. Todos están a salvo. Tras la explosión, el puente comenzó a... El otro Spider-Man está en la vida. ¿Cómo procedemos? ¿Qué está pasando? No tengo idea. ¡No! ¡No soy el enemigo! ¿Qué haces? ¡Nos salvé! ¡Deje en tu espalda! ¡Grabaré esto! ¡Ey! ¡Guarda ese teléfono ahora! ¡Guarda ese teléfono! ¡Ahora! ¡Pítale las manos de encima! ¡Fuera! ¡Es la última advertencia! ¡Nos salvé! ¿Qué demonios? ¿A dónde se fue? ¡Ah, por favor! ¡Faltó! ¡Lo empujaron! ¡¿Qué pasó con él? ¡Eres el salvador! ¡Vale! ¡Ah, esta buena! ¿No que Roxxon está aquí para nosotros? ¡Iban a dispararme! ¡Ni siquiera me escucharon! ¿Estás bien? ¡No lo sé! Aquí está Simon Krieger para hablar de la destrucción del Puente Braithwaite. Mire, quiero apoyar al nuevo Spider-Man, pero su, ¿cómo se dice? Bioelectricidad. ¿Quieres desayunar? Eso nos costó propiedades a Roxxon y destruyó nuestro puente. ¡Es un desastre! ¡Eso no fue lo que sucedió! Fin es sin querer. Se robó el New Forum. No sé por qué. Y es mi culpa que el Puente explotara. Eso no es... Tengo que ir a la sede de la campaña. ¿Necesitan algo mientras estoy afuera? ¿Podría traerles dulce de coco? Mmm... ¡Qué lindo! Pensé que renunciarías después de anoche. ¿Por qué lo haría? Dije que lucharía por mi hogar. Y es en serio. ¿Pudiste...? ¿Pudiste haber muerto? Es complicado. Nuestra familia no se rinde. Hola, ¿qué tal? Ya lo sabes. Solo aquí. Trabajando y distribuyendo esto. ¡Ah! Bueno, se rompió. Se luxó, ¿no? Creo que... ¡Mamá! Ah... El dulce de coco sería genial. Por favor, muchachos. No te molestas. No te molestas. No te molestas. Cuando tuve estos poderes, pensé que podría arreglar... Hacer lo que fuera, como Spider-Man. No, no creo que... Cada vez que dices Spider-Man, siempre te refieres al otro. Tú eres Spider-Man. Tú eres Spider-Man. ¿Puedes arreglarlo? A tu manera. ¡Smiles! ¡Adiós! ¡Oii! Hola, Nueva York. Oye, viejo, ahora se puso bueno, ¿no? Parece que la gente necesita amistoso vecino ahora más que nunca. Necesitamos un nombre más corto. Las buenas aplicaciones tienen una palabra. Bueno, creo que aquí termina la misión, entonces nos vemos en la siguiente abrevia. Gracias mucho. Hasta luego.